Bueno, yo creo que una primera parte dentro de lo que cabe, que el equipo, bueno, ha hecho cosas bien y cosas mal, pero bueno, nunca nos hemos ido del partido, hemos estado, bueno, yo creo que quitando el último minuto, hemos tenido creo que oportunidad de irnos al descanso a un punto, bueno, yo creo que al final cambia todo en el tercer cuarto, a partir de ahí es donde nos hacen un parcial muy grande y no hemos sabido reponernos, no hemos sabido, digamos, levantarnos entre nosotros y bueno, yo creo que hay poco más te puedo decir porque el partido se ha roto y bueno, y así ha finalizado. Es pronto para decirlo, para la temporada de hoy, pero ¿qué le falta a este equipo? Hombre, yo creo que nos faltan muchas cosas, ¿no? Si te pones a analizar, pues, con tiempo y hablando, pues seguramente ves que, bueno, que aún nos falta, pues tenemos muchos jugadores a los que hay que intentar adaptar rápido a la liga, ¿no? Que conozcan un poco, pues, que aquí no se perdona nada, que, bueno, que hay que ir más duro en todas las acciones y, bueno, al final, pues, esto es un proceso y, bueno, y todos hemos de poner nuestro granito de arena para que la gente, pues, entienda que esto va a ser muy duro, que cada partido va a ser dificilísimo y que hay que tener una intensidad súper alta para competir ya. Pues eso tuvo que ser más duro. Es mejor momento, Roberto, de esa falta de intensidad, ¿no? Sí, probablemente, y ha quedado marcada sobre todo, pues, en ese tercer cuarto, ¿no? Yo creo que el equipo también nos ha faltado intensidad, pero también, bueno, nos hemos visto con ese parcial y, bueno, la gente, pues, nos hemos venido como demasiado abajo, demasiado rápido, demasiado pronto, porque quedan muchos minutos. Entonces, bueno, al final no queda otra que continuar peleando, continuar trabajando y, bueno, ahora, pues, tenemos la suerte de que en tres días tenemos otro partido y, bueno, intentar mejorar cosas para, para, por lo menos, empezar a competir los partidos y que la gente vea que, bueno, que tenemos un proceso para positivo. ¡Gracias!